¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, yo estoy muy contenta por estar aquí con ustedes de nuevo en otro video nuevo y bueno, esta vez les traigo un video que me han pedido por días, yo creo unos 3-4 días sí, yo tengo mensajes por todos lados de que hable de una cuenta que hay en TikTok súper extraña entonces ya pasé como las últimas dos horas de mi vida viendo absolutamente todo lo que hay en esta cuenta así que ya les traigo todísimo hasta lo último, en este caso sí les voy a dar como un cierre, no le voy a dejar abierto al tema, ¿ok? así que bueno, espero que les guste mucho este video, recuerden que si tienen como más sugerencias de temas que ustedes quieren que yo hable que vean alguna cuenta así extraña, está un mail aquí en la cajita de descripción donde ustedes me pueden enviar absolutamente todo lo que ustedes quieran y pues además están mis redes sociales, aquí van a estar apareciendo, tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok en todos lados me pueden etiquetar, me pueden pues sí mencionar, mandar un DM o lo que ustedes gusten para pues que me digan oye yo quiero que hables de esto, mira vi esto o lo que sea, actualización de tal caso o aquí tienes mi historia paranormal porque el siguiente video ya es de sus experiencias paranormales así que si no me has enviado la tuya pues yo te recomiendo que lo hagas y pues nada más recuerda suscribirte antes de que te vayas porque Choca ahí te anda vigilando desde la oscuridad de su cuarto para que te suscribas, así que ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este videíto? ok fantasmitas, ya chequé el perfil que tanto me mandaron, de verdad me mandaron mil mensajes en Instagram me etiquetaban en TikTok, eran un montón de cosas que yo decía a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? me metí al perfil y efectivamente me di cuenta de por qué les llama tanto la atención de por qué este perfil está haciéndose un poco pues viral por qué está trayendo mucha atención, por qué así como que viral, viral no estoy muy segura Rick, pero de qué está trayendo mucha atención eso sí, y ya les tengo aquí todo el rollo ok, el perfil de TikTok de esta persona se llama la loca del cono BCN que yo quiero suponer que quiere decir la loca del cono bacán, ok y dice Tim fuera sátiros ahorita les voy a explicar todo, tiene casi 100 mil seguidores a este punto y bueno, como descripción dice soy la bruja mayor me como a los sátiros Tim fuera sátiros y pues que es Illuminati bueno, como les dije desde el inicio de este video pasé las últimas dos horas de mi vida viendo absolutamente todos los videos que hay en este TikTok tiene otros perfiles en otras redes sociales pero ahorita vamos con eso entonces bueno, me aventé desde el primer video que subió desde el año pasado hasta el que subió literal ayer y bueno, ya tengo una conclusión y también entiendo el porqué llama tanto la atención quiero decirles que este perfil la mayoría de sus videos son más 18 es decir que todo su humor y todo su contenido es como muy sexualizado entonces bueno, eso es lo primero que encontramos en los primeritos videos muchos audios de este estilo de humor que les menciono y también muchos videos del mismo pues sí, tono, lenguaje y demás ok entonces yo aquí no entendía pues qué tenía que ver con lo que está haciendo últimamente ahora, desde que nos metemos a este perfil podemos notar que es una persona desconozco su género o cómo pues se identifique, ¿verdad? pero bueno, es una persona que nunca muestra su rostro verdadero siempre está con este tipo de máscaras que no sé si ustedes recuerden si ya tienen tiempo conmigo si recordarán, si no ahorita se los recuerdo rápidamente pero ya habíamos hablado anteriormente de unos perfiles en Facebook que se están haciendo virales por la misma situación que este perfil de TikTok es como si esos perfiles de Facebook pues ahora yo lo fijé pues ahora se estuvieran moviendo a TikTok y ahora están haciendo pues contenido más que solo fotos porque básicamente lo que hacen estas personas que se disfrazan que usan máscaras, pelucas y demás pues simplemente es como un roleplay es decir que actúan como otra persona que no son ellos pues simplemente por diversión porque quieren por lo que sea y obviamente al tú moverte al tú pues tener intereses en común con otras personas con los mismos intereses pues te vas como relacionando con ese mismo tipo de personas y pues es obvio o sea es natural ¿no? si yo hablo de puro terror es obvio que me voy a empezar a relacionar con personas que les guste solo el terror y que empiece a interactuar y demás es tal cual lo que está haciendo esta persona obviamente al moverse en este círculo pues empiezan a hacer amigos y empiezan a hacer videos de lo mismo ¿ok? sus videos les digo primero iban como muy sexualizados después ya empiezan como pues a bajarle un poco el tono porque empiezan a meter otro tipo de contenido aquí lo extraño es que no sé realmente si es la misma persona del principio hasta el final porque a mi parecer como que le cambia un poco la voz porque se nota que la está fingiendo entonces si se ve un poco como que le cambia la voz cambia obviamente de máscara de peluca sale con más personas que una se llama que la loca del tiktok otra se llama que la pelona de no sé qué y pues bueno realmente es que sus videos no tienen muchísimas visitas es lo que les digo que realmente no es como que su contenido se esté haciendo viral sino que las personas les llama la atención pues que esto es pues diferente o sea sinceramente yo por ejemplo y yo creo que la mayoría de ustedes no ve este tipo a lo mejor de máscaras o de personas haciendo este tipo de roleplay seguido es por eso que se hizo viral en facebook y es por eso que se está haciendo viral ahora en tiktok donde obviamente tiktok tiene muchísima más forma como de pues sí de exponerte ¿no? bueno entonces todo iba bien hasta que empieza a decir es cuando empieza esto de Tim fuera sátiros porque empieza a decir que empieza a hacer lives y en esos lives pues no los he visto aquí les voy a poner yo un fragmento de live que yo alcancé a ver pero bueno esto es antes empieza a hacer lives y por la misma situación que les acabo de decir que las personas no están acostumbradas como a ver esto ya empiezan a reportar y reportar pues todos sus perfiles y todos sus lives y sus videos y demás entonces por eso que empieza a decir de que fuera sátiros y no sé qué bueno ¿qué pasa? pues que hace un tipo de video de fantasmas de que se está moviendo el peluchito de que cosa así y es aquí cuando pues obviamente por los hashtags que está usando o por la canción pues llega a un poco más de público a lo que es en TikTok y pues aquí está la clave porque pues de aquí se empieza a agarrar como para crear pues una historia a mi parecer pues pues inventadísima de lo que está pasando porque de repente de que ya están perdidas estas personas en el bosque de que están con una bruja de que encuentran cosas raras que van a la casa de la bruja que los pentagramas y obviamente de sus videos tener fíjense de tener todos sus videos 8 mil visitas mil visitas este 100 likes obviamente empiezan a hablar de estos temas y sus visitas empiezan a subir poco a poquito a 90 mil visitas 20 mil y al tener este tipo de atención pues más gente le empieza a decir a ver quítate la máscara a ver pues sí que hay abajo de la máscara porque es una máscara rígida donde nada más le alcanzas a ver pues la pues sí como que la parte de los ojos es decir que si mueve los ojos sí ves pero no le ves si mueve la cara no le ves si está hablando si está poniendo caras no, no alcanzas a ver nada entonces pues la gente le empieza a decir de que a ver quítate la máscara quítate la máscara y es aquí cuando dice cuando me quito la máscara obviamente es un clickbait porque nunca se quita la máscara y ese video que dice que se está quitando la máscara o que se va a quitar la máscara tiene casi 8 millones de visualizaciones y pues aquí obviamente empieza a hacer lives seguidos súper largos donde pues casi casi no importa a qué hora te metas a su perfil siempre está en vivo aquí adelante con el pues fragmento de live que yo encontré no te aportes ahí la tenés ese es su verdadero rostro ella es tan demoniada es el mismo demonio sal de ese cuerpo niñata sal demonio sal de ese cuerpo 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 la bruja mayor vas a salir de este cuerpo sal satanás satanás sal de ese cuerpo no te quemas sal de ese cuerpo medio inyectadito sexualizado de repente yo lo alcanzo a notar y pues bueno entonces de que ya la pose yo el diablo o sea es es contenido ahora ya me fui a su canal de youtube simplemente son sus tiktoks subidos acá como shorts que son en en youtube y bueno yo hasta aquí dije pues llama la atención por su apariencia más no por el contenido a lo mejor por el contenido más personas la encontraron pero pues no es necesariamente como excelente o buenísimo o una historia cautivadora para que la gente se quede entonces bueno yo dije pues está bromeando sinceramente me fui a su perfil de instagram y ahí confirma todo es humor no solo todo en personal entonces lo que les digo es simplemente una persona que le gusta hacer este tipo de roleplay disfrazado con sus máscaras con sus pelucas con pues su vestimenta ya sea de hombre mujer o demás porque tiene varias sale con varias máscaras y eso es todo entonces sí entiendo por qué les llama mucho la atención porque este no es el primer caso pero pues fuera de eso no hay nada creepy no hay nada extraño simplemente su apariencia es rara pero eso es todo sinceramente no veo que le haga daño a nadie ni que sea pues grosera o algo así su humor les digo si es como más 18 pero pues bueno cada quien y pues ya y pues bueno fantasmitas espero que les haya resuelto todos sus todos y todas sus dudas sobre este perfil creo que no hay mucho misterio simplemente eso ya lo he comprobado antes les digo con los perfiles de facebook de que efectivamente pues simplemente son personas que se dedican a lo mismo como por ejemplo también en facebook se hizo viral unos perfiles que tenían como la cara como les puedo decir como de sims más o menos y también fue lo mismo muchísimas personas les llamó la atención pero pues nada más hacen roleplay y eso es todo aquí si les soy sincera el roleplay más raro que yo vi en internet fue un grupo de personas que hacían el roleplay como de la vida del rey león de simba nala ya saben todo eso y si estaba bien raro eso ha sido lo más raro que he visto hasta el día de hoy pero bueno les mando muchos besos nos vemos al siguiente y los quiero muchísimo bye bye y